Hola chicos, soy Pablo Camioneta, también conocido como Ninja Master Gamer Y hoy vamos a hablar acerca de mi deck Ray Raptor que abusamos de las invocaciones XYZ y de las magias de rango elevado Bueno chicos, comencemos primero con los monstruos Jugamos 3 Ray Raptor Vanish Eleños Su efecto es que cuando entra al campo puedes invocar otro Ray Raptor desde tu mano de forma especial Y es algo que nos ayudará a hacer XYZ más rápido Nada de que la condición es que debe ser de 4 estrellas o menos Después jugamos 3 Ray Raptor Tribut Lanius Este monstruo tiene 2 efectos pero solo nos vamos a enfocar en el segundo que funciona como un Foolish Burial Cuando llegue al campo puedes enviar cualquier carta Ray Raptor del deck al cementerio Y eso nos servirá para hacer combos después Luego jugamos 3 Ray Raptor Fusilanius La ventaja de este monstruo es que lo puedes agregar a tu mano cuando esté en tu mano Puedes convocar inmediatamente de forma especial si tienes otro Ray Raptor en el campo Y eso te ayudará a hacer XYZ más rápido Y otra ventaja que tiene es que cuando es enviado al cementerio de cualquier forma Incluyendo por los efectos de tus monstruos Ray Raptor XYZ Puedes agregar una copia de él de tu deck a tu mano Después jugamos 3 Ray Raptor Mimicry Lanius El efecto de esta carta es que cuando es enviado al cementerio de cualquier forma Incluyendo por Tribus Lanius Puedes removerla de juego Y agregarte cualquier carta Tanto magia como trampa también Que tenga Ray Raptor en el nombre Después jugamos 3 Ray Raptor Last Tricks Este también es uno de los mejores monstruos que puede tener el deck Porque lo que hace es que cuando llegas al campo Puedes enviarlo al cementerio Y convocar automáticamente cualquier monstruo Ray Raptor XYZ El único costo es que llegue en modo de defensa Y al final del turno regresa al extra deck Pero de todos modos nos va a servir para hacer XYZ de nivel más alto más rápido Luego jugamos Ray Raptor Busa Strix El efecto de esta carta es que cuando Si uno de tus Ray Raptors es objetivo de batalla Tanto en tu fase de batalla como en la del oponente Puedes desterrarlo Y el monstruo atacante es enviado al cementerio Después jugamos un Ray Raptor Penlanius El efecto de esta carta sirve para que Cuando entra al campo de forma especial Lo puedes llamar especial de tu mano al campo Y si lo llamas de esta forma Eliges un monstruo Ray Raptor de tu campo Y pierdes vida basado en el ataque o la defensa Que tenga tu monstruo Cuyo valor sea el menor Y gana el nivel Gana el nivel de ese De monstruo que seleccionaste Lo cual nos permite hacer XYZ De nivel 4 también mucho más rápido Y después tenemos a Ray Raptor Shablanius Este tipo cuando destruye a un monstruo en el campo Le seleccionas otro monstruo de tu oponente Y lo cambias en modo defensivo Nota Solo puedes activar este efecto una vez por tu Y por último de los monstruos Jugamos Ray Raptor Sin Inlanius Este tipo puede ser invocado Siempre y cuando tengas Un monstruo XYZ En el campo Bueno esos fueron nuestros monstruos Ahora pasamos a nuestras magias Primero jugamos Ray Raptor Nest Esta carta lo que hace Es que cuando Mientras esta en el campo Y tienes dos monstruos Ray Raptor en tu campo Puedes agregar ya sea de tu deck O de tu cementerio Un monstruo Ray Raptor a tu mano Después jugamos la mejor magia Para rango elevado que tiene este deck Que es Rango Magic Skip Force Esta carta Además de que nos permite Hacer una invocación Y que es YZ Ignorando Ignorando la condición de invocación Puedes Puedes pasar de un nivel 4 A un nivel 6 O de un nivel 6 A nivel 8 Y Y es una de sus mejores ventajas La segunda ventaja Que para mi es la más cerda Es que puedes El turno que no es enviado Después de que es enviado al cementerio Puedes retirarla Junto con otra carta Junto con otro monstruo Ray Raptor Y puedes agregarte O un monstruo Ray Raptor A tu mano O un monstruo Ray Raptor Enviarlo del cementerio Al extra deck Después jugamos Rango Magic Soul Shape Force Esta carta Nos permite revivir Un monstruo XYZ Del cementerio Bueno Ray Raptor E invocar Un monstruo XYZ Del extra deck Dos rangos elevados Y eso nos servirá No solamente para convocar A un monstruo Nivel 6 O nivel 8 Sino también nos va a permitir Invocar a monstruos Que no son solo Ray Raptor Como Cyber Dragon Infinity Después jugamos Un arranco Magic Astral Force Esta la jugamos Para que tener respaldos Por si nuestro Rango Magic Skip Force Se muere Y también otra ventaja Es de que En lugar de hacer Drop Face Puedes agregarte Esta carta de tu cementerio A tu mano Después jugamos Dos Catter Call O llamado del ganado Esta es una carta También que permite Hacer XYZ Muchísimo más rápido Porque lo que haces Es seleccionar Un monstruo Bestia Lada Bestia o Bestia Guerrero Lo mandas al cementerio Y puedes invocarte Tu extra deck Un monstruo Del mismo tipo Que enviaste al cementerio Sin importar El rango que tenga Después jugamos Puras Staples De magia Como Un Twin Twister Dos Salud of Darkness Puedes jugar Tres si quieres Y un Rayeki Y por último Vamos a pasar A las trampas Jugamos dos Ray Raptor Readiness Esta carta sirve Para varias cosas Uno Si esta en el campo Puedes activarla Y puedes evitar Que tus monstruos Ray Raptor Sean destruidos En batalla Y cuando esta en el cementerio Siempre y cuando tengas Un Ray Raptor En el cementerio Puedes Vanisharla Y todo el daño Y todo el daño De batalla Que recibas Es negado Por batalla Después jugamos Solent Warning Y luego jugamos Dos Raptor Ghost Esta carta sirve Para negar Cualquier activación De magia O trampa Que te pueda Fregar La ventaja De esta carta Es de que La única Condición es que Debes tener Una carta Que tenga Ray Raptor En el nombre En el campo Ya sea un monstruo O una magia Después jugamos Vanity Emptiness Que esta nos Nos ayudará a fregar A el oponente Que haga invocaciones A lo bestia Más que tú Un Torrential Tribute Y una de las mejores Trampas que tiene El deck Un Skill Drain Bueno Y ahora vamos a pasar A lo segundo Más fuerte Del deck Que es el El Extra Deck Primero jugamos Dos Ray Raptor Force Streaks Esta carta Una vez por turno Puedes desacoplar Un material XYZ Y agregarte Un monstruo Bestialada De tu deck A tu mano Luego tenemos A Ray Raptor Revolution Falcon Este para mi Es uno de los mejores Monstruos de este deck Porque Mientras tenga Materiales acoplados Todos los monstruos Contra los que batalle Tanto en tu Battleface Como en la de tu oponente Se vuelven cero Siempre y cuando Sean monstruos De invocación especial Otro efecto Que tiene Es que Puedes desacoplar Un material XYZ Y este monstruo Puede pelear Contra todos Los monstruos Convocados De forma especial De tu oponente O sea Puedes prácticamente Hacerle 2000 de daño Directo Y otro efecto Que tiene Es de que Cuando le desacoplas Un material XYZ Puedes destruir Un monstruo Del oponente Y le haces La mitad De daño A su vida Luego tenemos A Ray Raptor Satellite Canon Falcon Otro de los mejores Monstruos Que tiene Este deck Es un rango 8 Que cuando llega Al campo Puedes Puedes destruir Todas las cartas Mágicas Y de trampa Del oponente Y este efecto No puede ser negado Otro efecto Que tiene Es que cuando Le desacoplas Un material XYZ Puedes hacer Que uno De sus monstruos Pierda 800 puntos De ataque Por cada Monstruo Ray Raptor Que tengas En el cementerio Después tenemos Otro de los mejores Monstruos Que tiene Este deck Que es Ray Raptor Ultimate Falcon Este deck Este monstruo Ay dios mio No se como Decirles De la bestia Que es Porque Tiene dos efectos Muy chingones Mientras tenga Materiales acoplados El primero es Que No puede ser destruido Por nada Ni por magias Ni por trampas Siempre y cuando Tenga un material Acoplado Y Solamente puede ser Destruido Por monstruos Que tengan Mayor ataque Que el Y como tiene Un ataque base De 3500 Eso va a ser Muy complicado Su segundo efecto Es que Pueden ocurrir Dos cosas Uno Si tu oponente Controla monstruos Todos sus monstruos Pierden 1000 puntos De ataque Cada Enface Tanto la tuya Como la de el El segundo efecto Es de que Si no tiene monstruos Si tu oponente No controla monstruos Y eso incluye Si tiene seteados Pierde automáticamente 1000 puntos De vida Así que Es casi casi Un GG asegurado Y ahora vamos a pasar A otros monstruos Ya staple Tenemos a Dark Giverium Falcon Porque es Nivel 4 El rango 4 Castel Abyss Dweller Número 66 Master Key Beetle Y un nivel 8 Un nivel 12 Que También te puede garantizar Un GG Que es Seven Sims La ventaja De este tipo Es que puede Es que puede Entrar Si tienes un XYZ De nivel 10 O mayor Y si llamas A Ultimate Falcon Sin efecto Por efecto El Asterix Puedes automáticamente Llamar a este tipo Y ya tienes Un monstruo De 4000 puntos De ataque Que también va a ser Muy difícil De destruir Y la última Adquisición Para este deck Es de que Un monstruo Que todavía no consigo Pero también sirve muchísimo Es Cyber Dragon Infinity Que les sugiero Que lo usen Porque lo pueden convocar De forma especial Utilizando Soul Shape Force Y el último Y otro XYZ Tan nuevo Que conviene Tenerlo Porque gastas Mucha tu vida Para invocar Por Soul Shape Force Es Rey Raptor Blade Burner Falcon La ventaja De este tipo Es que cuando Entra al campo Y si tienes Menos Y si tienes 3000 puntos De vida Menos que tu oponente Llega con 4000 puntos De ataque Y este Inmediato Sin poder Modificarse Nada para que vean De lo poderoso Que es este deck Bueno chicos Este fue mi deck Greg Raptor Espero les haya gustado A mi me detiene Muchísimo Y ya saben Que si quieren conseguir Las cartas Para este deck O cualquier otro deck Vengan aquí A Cobra Kai Me Lo Llega Llega Fe Que Llega ¡Gracias!